Ahora sí estamos grabando, perdón, se me había quedado apagada la grabación. Y vamos a compartir la pantalla. Ahí sí. Lo que yo le decía es que vamos a hacer estos métodos ahora. El minHipify. Y bueno, voy a deshacer lo que hice para que vea lo que estaba haciendo. Ya. Simplemente vamos a hacer estos que están acá, los min. Ya. El make minHip y el minHipify. Ya. Partamos con el make minHip. Bueno, ahí lo había copiado. Y para hacer make minHip vamos a hacer un copyPaste del mainMax. ¿Cierto? Voy a poner el mismo comentario acá. Y lo que hay que fijarse, por supuesto, es que la condición ahora ya no es mayor, sino que es menor. ¿Cierto? Y creo que nada más que eso. No hay nada más que hacer ahí. Y también con el minHipify. Control-C al final. MinHipify ahora significa que el elemento de mayor prioridad es el valor mínimo. Ya. Ya. Corteamos. Control-C. Control-B. Y la condición es mayor. Mayor. Ahí sí. ¿Ya? Creo que esa es toda la condición. Y no, pues no son todas. Acá tengo que encontrar al menor. Al menor. Al hijo menor de que subí. ¿Cierto? Entonces, si este es el menor. Bien. X1 es el menor. Y la condición es que la clave ahora no sea menor, sino que sea mayor. Y la condición es que es M. ¿Ya? Eso es con el minHipify. Entonces, ahora vamos a probar. Y vamos a hacer un test de minHipify. Vamos a cambiar a max. Vamos a cambiarle min. Y vamos a poner text minHip. Y vamos a cambiar el círculo. ¿Ya? Menor. Es decir, si el hijo es menor que el padre, hay un error. ¿Ya? Ahí está. El hijo es menor que el padre. Text minHip. Aquí está el hijo y extrayendo uno o uno. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esto ahora. ¿Qué es lo que debieran tener ustedes? Creo que no nos falta nada. No. Ya. Ejecutemos. ¿Dónde estamos? En... Lab. Este es Hips. Déjenme. No. Hip. Ya. Terminamos. Make. Así. Hip. Devuelo 30. Perfecto. Ya. Entonces, ahora... Ya. Esto quedó malo. Entonces, hay algo que está malo. El test dice que lo pasó bien. Pero les traer uno a uno. ¿Por qué está? Este descendente. ¿Por qué? No sé. Ahí lo hago. Estoy haciendo mal. Uno, dos, tres. ¿Qué está haciendo mal esto? Ah. Estamos llevando max. Voy a llamar a min. Ahí sí. MinHipify. Ya. Ahí sí. Ya. De ahí quedó el arreglo. O sea, la impresión ascendente. Eso es con max y con min. Entonces, ahí estarían los códigos completos. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios más. Lo que les voy a pedir a ustedes es que hagan un método que se llame... Void. Este se llama... ¿Cómo se llama esto? El hip-sort. Pero que se llama. Este. Void hip-sort. ¿Ya? Void hip-sort. Este método acá ordena ascendentemente el arreglo usando un hip-s. Y se puede, claro que se puede. ¿Por qué? Porque aquí ustedes se fijan cuando imprimimos, ordenamos... O sea, imprimimos precisamente ordenando ascendentemente. ¿Ya? Entonces, ahora a ustedes se les tiene que ocurrir cómo usan todo esto para crear el hip-sort. O sea, método de ordenamiento en base a un min-g. Min-g. ¿Ya? Ordenamiento ascendente. ¿Ya? En base a un min-g. ¿Ya? Entonces, ahora este va a ser el ejercicio. Así que todo trabajando en este. Debería salir rapidito porque este es sencillo. ¿Ya? Por favor, trabajando en este método. Hip-sort. ¿Ok? Y vamos a imprimir el arreglo ordenado después. ¿Ya? Vamos a crear un método que se llame printArray. Este. Pero, ¿podría volver a mostrar los códigos que cambió que algunos no alcanzamos a notar? El min. Ya. Aquí está el min. También lo que cambiamos fue este signo de menor a mayor. Porque tenemos que quedar con el menor hijo. Y también el signo de acá. También de menor a mayor. ¿Ya? Es decir que la clave está mal ubicada. Entonces, eso. En este, el único cambio es eso. ¿Ya? En el min-gip y far. Ahora, en el make-min-gip. Vamos a make-min-gip. El único cambio es el signo que está acá. También cambió de mayor a menor. ¿Ya? El único cambio. O sea, es un copy-paste y después que le cambian el signo. Porque nada más que eso. Y en el main. En el main. El único cambio es que se llama amin-gip y far. Vamos a poner acá del min-gip. El min-gip. ¿Ya? Bueno, gracias, profe. Vamos a crear un pequeño método que se llame. Para tener ordenado todo esto. Print array. Print array que imprime el arreglo, ¿cierto? Nada más que eso. Vamos a copiar acá. Bueno, está poniendo el mismo código cada rato. Entonces, aquí. Lo voy a llamar a print array. Voy a pasarle x y le voy a pasar n. Y esto me lo llevo al método. Ya. Esto me lo llevo para el método. Y esto me lo llevo al método. Ahí está. Entonces, este print array lo voy a usar para, primero, llamar al... Vamos a ordenar. Vamos a llamar al... Heapsort. 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 X, N y lo imprimos. ¿Ya? Entonces, esto. Estas dos cosas acá. Este debes ordenar usando un vaso en mingit. Y este debiese imprimir el arreglo ordenado. Ya. Así que todos trabajando en eso, por favor. Todos trabajando en eso. Así que... Gracias. Tiene que ordenar el arreglo ascendentemente, ¿ya? Y para eso ustedes se van a apoyar en un MiHipify. Porque recuerden que cuando imprimimos, esto que está imprimiendo, precisamente lo arreglo ordenado. ¿Ya? Ahora queremos que lo ordene, no solo que lo imprime. Porque acá cuando imprimimos, imprimimos siempre X1, 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 ¿se da cuenta? Entonces ahora vamos a imprimir el arreglo ascendentemente. Pregunta, ¿cómo lo podríamos hacer? Era una pregunta para el curso. ¿Cómo podríamos hacer el arreglo ascendentemente en base a un HIP? En base a un HIP. ¿Cómo lo podríamos hacer? En realidad, no en base a un MiHip. En base a un HIP solamente. Vamos a usar un MiHip o un MaxHip para ordenar el arreglo ascendentemente. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Alguien me podría dar una idea para que trabajemos todos nosotros? Según que están en el control. Les dan esta pregunta. Les están los métodos, están los métodos base. Y ahora se les pide ordenar el arreglo de forma ascendente. ¿Cómo pueden usar ustedes un HIP para ordenar el arreglo? Digamos que el HIP está creado. Necesitan un Min o un Max. ¿Alguna idea, chicos? Ya pues. Primero, una consulta. ¿El MaxHip deja los elementos mayores arriba y los menores hacia abajo? Sí. Y el MinHip, el menor queda en la raíz y de ahí hacia abajo abajo. En el ejemplo que teníamos acá, a ver. ¿Puede ser con un MinHip? Este, este es un MaxHip. Ya, ya. Y si voy a hacer un MinHip, ¿cómo lo haces para ordenarlo? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Cuál va a ser el algoritmo? ¿Alguien tiene un algoritmo que se le ocurra? ¿En base a HIP? ¿Cómo puedo ordenar? Porque, miren, la clave está aquí. Sí, aquí estoy imprimiendo de forma ordenada. Lo espero. Que alguien me diga algo. Ya con alguna idea. Esa es una de las cosas que se ha hablado en las sesiones. Que a ese profesor les pregunto a los alumnos. Los alumnos no dicen nada. Bueno. Miren, de partida, aquí ya hay un orden. Yo podría ir tomando esto en vez de imprimiéndolo y dejarlo en otro arreglo, ¿cierto? Pero eso sería como algo, sería como trampa, ¿cierto? La idea es que lo hagamos todo en el mismo arreglo. Ya. De partida, si yo hago acá lo siguiente, Hips. Si yo, en vez de imprimir X1, yo acá lo pongo en un B, por ejemplo. Que si yo hago un arreglo. Int. Arterisco B es igual a new int. De largo N más 1. Ya. Y entonces, aquí voy haciendo lo siguiente. B sub I. Es igual a X1. En realidad necesito N no más para B. Entonces. Y menos 1. Ahí sí. Eso entonces me imprime, obviamente, B ordenado. Ya. Yo no necesito ni siquiera llamar a Hips. Y voy a imprimir el arreglo B. Voy a poner acá Zout. Y voy a poner B igual a N. Entonces eso claramente me deja el arreglo B ordenado en forma ascendente. Lo vamos a ejecutar para comprobarlo. Ya. La RAID MAKE. Ejecuto. Y ahí está el arreglo B. Ya. Ahí hay algo que pasó al final. Ah. ¿Por qué el arreglo? Ah. Porque el imprimir Array está imprimiendo desde 1. Ya. El imprimir Array imprime desde 1 hasta N. Como es un min hit. Entonces lo que vamos a hacer es. Ya no importa. Vamos a crear B de largo N más 1. N más 1. Y vamos a ignorar la primera posición. Ahí sí. Y ahí está B ordenado. Ya. Ahora. ¿Cómo hacemos para no usar una regla auxiliar B? Sino que ordenar en el mismo X. Porque noten ustedes que si yo imprimo X. Miren la forma que tiene X. Voy a copiar esto. X no está ordenado. Miren cómo quedó X. Si yo imprimo X. Make. X quedó de esta forma. Miren. Que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo fui extrayendo acá. Y haciendo. Hippify. Haciendo. Claro. Min Hippify. Entonces tú. No dejó el arreglo correctamente. Ya. ¿Cómo yo puedo dejar el arreglo X ordenado? A mí se me ocurre una cosa. Y eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Para pagar S. S. B. A mí se me ocurre. Control X. Control B. Esto acá obviamente no lo podemos hacer. Vamos a comentar eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un max hit. Un max hit. Ya. En X. Ya. Y luego. Y luego. Haciendo. Haciendo. Itera. I. I. Iterativamente. Hippify. Vamos a extraer el mayor. Extraer el mayor. Es decir. Y lo vamos a poner al final. del arreglo, ¿ya? Entonces la idea va a ser esa, la idea va a ser que por ejemplo, si tomamos el ejemplo acá tiene 18, 15, 9, 14, 11, tiene eso, ¿cierto? El arreglo es suponga 18, pongamos la cámara para irlo viendo ahí El arreglo es 18, 15, 9, 14, 11, 2, 7, 6, 12, y 3. Ese es el arreglo, ¿ya? Entonces para hacer Hippify lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a tomar el 18, ¿ya? Tomamos el 18. Este 18 lo vamos a poner en la última posición y el 3 lo vamos a poner al principio y hacemos Hippify. Dejamos el 3 ahí. Todo esto que está aquí tal como estaba. Después el 18 y decimos Hippify. Y decimos Hippify. ¿Ya? Entonces eso me va a dejar esto que está acá como un Hipp. Va a quedar el mayor en la primera posición, que va a ser el 15. Y vamos a repetir. El 15 después lo ponemos en el último posición del, del, al final del arreglo, al final del Hipp. No, no, al final del Hipp. Al final del Hipp. Ya, ese va a ser el paso 1. ¿Ya? O sea, se hace Hippify. Al hacer Hippify, entonces el arreglo queda, ¿cómo queda el arreglo? Vamos a hacer un puro paso, ¿ya? Hippify, sí. Entonces el arreglo queda, ya no queda el 3 acá. El mayor de sus dos hijos es el 15. Entonces el 15 pasa para acá. ¿Cierto? Vamos a decir el 3 acá. 2. Los hijos del 3 son el 14 y el 11. Entonces el 14 pasa acá. Este va a ser 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los hijos son el 6 y el 12. Entonces el 12 es el que sube. Y queda el 3 acá. Y ahí está ordenado el Hipp. ¿Ya? Entonces, ese es el Hipp. Como lo pueden ver. Y este es el arreglo. Y ya quedó ordenada la última posición. Es como la burbuja. Entonces, el segundo paso va a ser que va a quedar el 3 nuevamente adelante y el 15 lo vamos a poner allá. Entonces va a quedar el 3 adelante. Y este 15 perdón. Este es el arreglo. Este es el arreglo. Este es el arreglo. ¿Ya? Entonces vamos a poner el 3 adelante. El 3 adelante. Y va a quedar acá el 15. Y noten que ahora tengo estos dos estos dos celdas. Perdón. Me equivoco. Estas dos celdas están ordenadas. ¿Ya? Y hacemos Hippify. al hacer Hippify nuevamente ¿qué va a pasar? Hippify de esto que está aquí. De esa parte. Estos dos no hay que tocarlo. Entonces, el 3 me ocupa el lugar mayor que va a estar acá. Va a estar el 3 y este va a ser el 14. ¿Cierto? El 3 tiene hijos como al al 12 y el 11. El mayor es 12. Entonces, el 12 sube. Y este es el 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Es el 6. 4. Tiene un puro hijo que es el 6. Se intercambia con el 6. Queda el 3 ahí. De acá queda el 6. ¿Ya? Y ahí quedó un Hippify. Ahí quedó ordenado el Hippify. Esto es un Hipp. De acá está la última dos celdas ordenadas. Nuevamente, vamos a tomar en el siguiente paso el 14 y va a quedar en esta posición y va a quedar ordenado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Por tanto, necesito un MaxHeap. ¿Ya? Como necesito un MaxHeap, vamos a volver arriba y vamos a crear un MaxHeap. MaxHeap. Ejecutando test MaxHeap. Ya, en vez de menor es mayor. Volvimos al test original. ¿Cierto? Y imprimimos un mensaje si está malo. Para que ejecuta bien el text. Ahí está el Max. TextMax. Se imprime el Hipp para irlo viendo. Y ahora llamamos a HippSort. ¿Ya? ¿Y HippSort qué es lo que hace? Dijimos que va a ser vamos a copiarlo para verlo. Va a ser algo muy parecido a lo que hicimos acá. A este for. Vamos a copiar esto. extrayendo uno a uno del MaxHeap y dejándolo al final del Heap. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces tenemos un int, ¿Cierto? Ya nos hacemos este x1 que no va a quedar ahí sino que va a quedar en x sub n menos y ahí te diré que va a quedar el x1 ¿Cierto? Entonces aquí voy esta es la raíz el mayor de todo lo estoy tirando al final. ¿Ya? En la posición x menos y está bien n menos y porque hay parte de 1 aquí haré n menos 1 yo creo que quede n entonces n menos y más 1 ¿Cierto? Y cuando y vale 2 por ejemplo cuando y vale 2 x menos 2 más 1 creo que eso debería ser ¿Ya? Ya Claro ahí en más 1 ¿Por qué más 1? Déjame ver un poquito déjame ordenarme este es min no este es más hip estamos usando más hip ¿Cierto? Y ya tiene que quedar en x sub n ¿Cierto? x sub n la primera x sub n por eso por eso que y x sub n este x sub n podría ser el mismo ah está bien pues lo mismo si es lo mismo ahí sí no es lo mismo ya estamos bien ya esto lo que hace es deja el elemento mayor al final del arreglo ¿Ya? con el último en la raíz y sub n de la opción correcta ¿Ya? entonces eso debe ser esto no no vamos a imprimir nada ahí no y vamos a imprimir el arreglo creo que debe ser funcional eso make ya no no funciona nada entonces tenemos un problema vamos a arreglar los tíos el hip está ok 28 22 28 así hay 28 ahora estamos con 30 ya ya estamos con 20 ya ¿por qué no queda bien esto? ¿por qué? a ver a ver a ver a ver a ver hip sol hip sol esto es hip y ah no voto está mal tengo que hacer un swap ya ahí sí tengo que hacer un swap entre estos dos sí ya swap este con S ya ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí claro en adelante estaba pisando era ilógico porque tenía lo siguiente debo S hacer tenía lo siguiente tenía esto tenía como A igual a B y después B igual a A o sea no tenía ningún sentido ya entonces la cosa es hacer un intercambiar el de la posición 1 con el de la posición N más 1 menos I ya ahí sí ya entonces esto es una forma de hacer un ordenamiento en base a hip ¿cuál creen ustedes que es la complejidad de este algoritmo? si volvemos de nuevo sí está perfecto ya 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 se dan cuenta de lo que acabamos de hacer ¿cierto? ¿dudas con esto que acabamos de hacer aquí? por favor pregúntenme dígame ¿qué duda tienen con esto? ¿algo nadie tiene dudas? ¿o son un curso extremadamente inteligente? o no sé profe ¿puedes subir un poquito para ver algo un poquito más arriba? ¿aquí? sí, sí, sí eso de ahí ya ¿se entiende lo que estamos haciendo o no? ¿o no entiende alguien? ¿repito el proceso? sí, profesor ya mire lo que queríamos hacer es ordenar aquí de forma ascendente ¿cierto? ya para eso yo voy a usar un max hip aquí hay un ejemplo de un max hip ¿ya? ¿qué voy a hacer? voy a ir intercambiando este con el último que está acá iterativamente el 18 que el mayor me va a quedar al final y esto que está aquí lo voy a ordenar porque me va a quedar el 3 ahí como no max hip al ordenarlo me va a quedar eso nuevamente aquí intercambio el 15 con el 3 me va a quedar así y hay dos ordenados y esto le hago hipify para que me quede el hip ordenado nuevamente intercambio ese con este ¿qué me va a quedar entonces? me va a quedar que el este es el arreglo que está teniendo aquí el 14 hay que intercambiarlo con el 3 entonces aquí hay que dar 3 y aquí va a quedar 14 entonces pueden ver que 14 15 18 está ordenado y a esto se le hace hipify ¿ya? a esto se le hace hipify ¿y qué me queda? me queda que vamos a irlo haciendo uno porque aquí tiene que hundirse porque está en la raíz para hacer hipify este se intercambia con el mayor de sus hijos ¿cuál es el mayor de sus hijos? estos son sus hijos el mayor es 12 entonces este va a ser 3 y este va a ser 12 ¿ya? este 3 se intercambia con el mayor de sus hijos y que no es un max hip sus hijos son el 6 y el 11 el mayor el 11 entonces aquí va a quedar el 3 aquí va a quedar el 11 1 2 3 4 esta posición 5 ya no tiene hijos porque hasta aquí no más llega el hip y nuevamente voy a intercambiar el 12 con el 7 y me va a quedar el 2 en la posición correcta es como si es parecido a la burbuja en ese caso pero la burbuja recorre todo el arreglo en cambio el hipify solamente los n celdas ¿ya? entonces eso es lo que estamos haciendo con el hipso noten que el hipso ¿qué es lo que hace? desde 1 hasta n intercambia lo que les decía yo el que está en la posición 1 que es x1 ¿ya? con el último elemento el x1 perdón con el último elemento el último elemento es n más 1 menos i ¿ya? porque i va a ir creciendo ¿ya? para que acá el último aquí el último después el último va a estar acá después el último va a estar acá el último va a estar acá entonces eso no es x sub n sino que es x sub n más 1 menos i ¿ya? se intercambian y se hace hipify lo que decía yo lo intercambio y hago hipify ¿ya? siguiente paso lo intercambio y hago hipify lo intercambio y hago hipify ¿ya? eso ¿se entiende ahí? ¿o no? ¿o no se entiende? si profe ahora sí que archivo mejor ¿ya? entonces este pueden ver que un hip sirve para muchas cosas ¿ya? y esta es una de las cosas que sirve ¿bien? eso ya pero este código debería estarle funcionando todo no no hemos desordenado mucho así que se vuelve el slide a ver 5 tracción ejercicios ya aquí hicimos el gíxor ya miren aquí hay otra forma de hacer el make min y el make max ¿ya? recuerden que nosotros como hicimos el min y el max cuando creamos los hip recorrimos desde igual 2 como dice acá ¿dónde está? aquí desde igual 2 hasta n ya desde la segunda posición hasta el final y que lo que hacíamos este este nodo o esta celda iba subiendo a su posición correcta intercambiándolo con su padre acá pide hacer otra otra estrategia pide partir de la mitad recorrer el for ya no va a ser desde 2 hasta n sino que va a ser desde n medio hasta 1 ya a la raíz y en cada iteración hay que hundir el elemento intercambiándolo con su hijo más prioritario ¿ya? el elemento le hay que subir ¿ya? hay que hundir el x es decir a ver si tenemos acá esto que está aquí bueno este está ordenado pero uno más este que está acá ya si yo quisiera hacer un min un min hipify tengo en este caso tengo 10 nodos la mitad es 5 yo parto del 5 ¿ya? parto del 5 el que está aquí parto de este y este se tiene que hundir mirando a sus hijos hasta que quede ordenado ¿ya? en este caso tiene un puro hijo para que quede min y no max tendría que subir el 3 y bajar el 11 y ahí estaría listo ¿ya? después esto de acá noten que no tienen hijos por eso parte de la mitad después viene este 14 tiene que hundirse intercambiarse con el menor de los hijos el menor de los hijos es 6 entonces el 6 sube y el 14 baja y voy a tener toda esta parte ordenada después viene este que está acá para que quede min entonces yo voy a tener que intercambiar el 9 con el menor de mis hijos el menor de mis hijos es 2 el 2 sube y el 9 baja y voy a tener todo esto ordenado desde el 3 hasta el final está todo ordenado después viene el 15 se intercambia con el menor de los hijos recuerden que acá quedó el 6 y acá quedó el 3 el menor es 3 entonces se va a intercambiar el 15 con el 3 va a quedar el 3 allá y va a quedar el 15 acá y el 11 se intercambia va a quedar el 15 al final entonces va a quedar el 3 va a ocupar la posición del 15 y el 15 en la posición del 3 y va a quedar todo esto ordenado salvo la raíz y la raíz ahora tiene dos hijos el 3 y el 9 se intercambia con el 3 baja el 18 ¿cierto? y acá dígame ¿es el 3 y el 2 o no? ¿por qué al lado del 15? el 2 el 3 y el 2 toda la razón ¿ya? el 3 y el 2 entonces como está el 3 aquí y el 2 acá el menor de mis hijos es el 2 y se va a intercambiar el 2 ¿ya? entonces saben que esto aparentemente es más eficiente que lo que estamos haciendo así que la idea es que traten ustedes ahora en el resto de la clase tratar de hacerlo ¿ya? tienen las slides si quieren intercambiarlas y este es el ejercicio hagála con el con cualquiera cualquiera el que tengan ahí funcionando van funcionando a mucho pero pueden crear otro método que se llame a ver hagámoslo con los max llamémosle make más hit b pongámosle copiámoslos control c control b más hit b y max hip no es más hit solamente ya más hit este de aquí lo van a hacer de la forma que dice acá partiendo desde la mitad hasta arriba y haciendo lo que yo les decía con el dibujito ¿ya? este método que está aquí entonces yo voy a max hit f control f ¿dónde está? aquí está aquí voy a copiar el b ya y aquí en vez de partir miren cada valor x sub i desde n medios n medios coma n medios menos uno coma n medios menos dos coma etcétera hasta uno hasta hasta uno ya no sube sino que se hunde se hunde se hunde hasta su posición correcta ya eso es lo que hay que hacer este de ya y lo llaman arriba y debería pasar el test debería pasar el test el test más hit ya eso así que ahora van a trabajar ustedes ya me voy a dejar ustedes que trabajen en esto y me van preguntando cualquier cosa tengo un tallero de acuerdo y bueno hay que haber planteado más ejercicio acá para que la idea que profundicen traten de hacer todo este ejercicio bueno estaríamos hechos el primero el segundo y aquí quedan dos más los voy a leer para que salpamos a ver dice creo un código que reciba n como argumento y genere n entero a la top y almacénelo en dos hips en el hip a y en el hip d el primero un min y el segundo un max por eso necesitaban crear las dos ¿me entienden? mínimo y máximo entonces a es un min y b un max luego dado un k menor o igual a n medio otro argumento del programa y usando estos hips entregue los k menores y los k mayores números generados ya entonces hay un ejercicio entretenido también eso y que acá pura creatividad no creatividad de cómo usar los hips ¿ya? eso ya también hay otro ejercicio propuesto que esto es para que ustedes lo hagan en la semana dice creo un código que reciba n como argumento y genere n enteros aleatorios ¿ya? menor o igual a max almacénalo en un max hips a luego modifique las claves de forma diferencial aprovechando que siempre los descendientes de x son menores que este ¿cierto? los descendientes de un nodo siempre son menores que el nodo porque es un max hip ¿ya? ya después dice si los hijos de x son u y b almacenen sus hijos como lo siguiente si mis hijos son u y b voy a almacenar ya no almacenar sino que voy a almacenar x menos u ya a sub x menos a sub u y a sub x menos a sub b respectivamente ¿ya? entonces si ustedes se fijan acá aquí a ver en este ejemplo como este un max este va a ser 18 porque es la raíz si me voy por la derecha este ya no va a ser 9 a ver este un max hip ¿cierto? debería ser un minji está mal el ejercicio 10 más n más los descendientes son menores los descendientes son menores simplemente este está comenzando desde la raíz hacia abajo explique en palabra ya simplemente los descendientes son menores ya lo que quería proponer acá era lo siguiente como los descendientes son menores la diferencia aquí está ya entre 2 y 9 la diferencia es 7 y entre 7 y 9 la diferencia es 2 ya y aquí entre estos dos por ejemplo entre 6 y 14 la diferencia es 8 ¿cierto? y entre 14 y 12 la diferencia es 2 no tiene que ser al revés tiene que ser un un minji claro tiene que ser un minji me voy a arreglar ese ejercicio ¿por qué? porque si es un minji ahora tengo un minji a ver esperen un segundo le voy a buscar un minji mientras tanto trabajen en el ejercicio voy a buscar un minji y se lo voy a min y se lo voy a buscar un minji y se lo voy a buscar un minji y se lo voy a buscar un minji laboratorio 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 HIPS imagínate profe ¿sí? ¿sabes que no entendí el ejercicio? ya ahora lo entendí porque le voy a dar una imagen ¿cuál ejercicio? ¿este que el que tiene que hacer ahora? ¿o el que está leyendo? el que tiene el que tenemos que hacer ahora ya el que tiene que hacer ahora es lo voy a volver a explicar este que está aquí ya lo vamos a hacer con está diciéndolo yo con el maxi ya van a hacer ustedes este método maxi guión b ya para que no se le para que no pisen el anterior el anterior déjenlo como está el nosotros el anterior que hicimos recorriremos desde dos hasta n comparando con el padre intercambiando con el padre aquí está recorrimos desde dos hasta n y lo comparamos con el padre ¿cierto? y hacemos los intercambios ahora va a cambiar eso no lo vamos a hacer de esa forma se pide que ahora usted vaya desde desde n medios hasta la raíz desde n medios hasta la raíz y en cada iteración va a tener que hundir el elemento que está en la posición y intercambiándolo con su hijo más prioritario hasta que quede bien ubicado ¿ya? eso entonces la forma va a cambiar acá y por eso yo le hablaba de un monito en delante y todo eso ¿ya? bien eso es lo que hay que hacer y por eso puse ese comentario acá ¿ya? ¿se entendió o no se entendió? si un poquito más va a cambiar la metodología acá recuerden que aquí desde 2 hasta n y lo que hacíamos mirábamos hacia arriba y íbamos subiendo noten que p va subiendo porque si se va dividiendo el índice se va acercando a la izquierda va subiendo el padre va subiendo acá va a ser al revés voy a ir bajando pero voy a partir desde la mitad solamente ¿por qué desde la mitad? porque desde la mitad desde la mitad 7 tiene 10 la mitad justo que está en la mitad es el primero que tiene hijo el 6 no tiene hijos el 7 tampoco el 8 no hay eso no tienen hijos pero que está en la mitad tiene un hijo entonces este desde aquí voy a ir haciéndolo ahora mirando hacia abajo no hacia arriba me comparo con mi hijo y hago el intercambio y tengo que hacer este también me comparo con mis hijos y hago el intercambio y sé que hay que hacerlo este se compara con sus hijos y hace un intercambio ese también y ese también y va a quedar un hip ordenado ¿ya? eso es lo que hay que hacer ya ahora yo les quería explicar el último y lo voy a ordenar lo voy a cambiar y lo voy a volver a subir a ese slide ¿por qué? porque lo que quiero hacer es lo siguiente hip 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 aquí miren aquí hay un min hip ya aquí hay un min hip la idea es que este min hip ustedes lo almacenan diferencialmente es decir si yo si yo parto de la raíz y bajo por ejemplo por esta por esta hoja por esta ruta desde 1 a 2 ¿cuánto me faltan? 1 entonces aquí yo guardo 1 ¿ya? yo sé que 1 más 1 me da 2 de 2 a 17 ¿cuánto me faltan? 15 entonces aquí yo guardo un 15 ¿ya? 15 más 1 más 1 me da 17 de 17 a 25 ¿cuánto me faltan? 7 entonces aquí yo guardo un 7 solamente ¿ya? yo voy por otro lado por acá por ejemplo desde 1 a 3 la diferencia es 2 entonces me voy a guardar un 3 voy a guardar un 2 ¿ya? desde 2 a 7 perdón desde 3 a 7 la diferencia es 4 entonces aquí guardo un 4 ¿ya? eso ¿esto para qué? es para ahorrar espacio almacenar números más pequeños me ayuda a ahorrar espacio y voy a poder almacenar hip más grande ¿ya? esto puede ser un principio de compresión ¿ya? entonces al final este debería quedar de la siguiente forma a ver hagamos aquí está Higgs hagamos ahí ya debería quedar en la raíz debería quedar el 1 ¿cierto? ¿cierto? por la izquierda y este por la derecha izquierda y derecha ya por la izquierda entonces de 1 a 2 la diferencia es 1 entonces hay que hacer 1 de 1 a 3 la diferencia es 2 va a quedar un 2 ¿ya? entonces entonces c por b ahí tiene que morder ahora ahí ¿ya? ahora de 2 a 17 la diferencia es 15 entonces aquí tiene que haber un 15 ¿ya? y de 2 a 19 la diferencia es 17 17 de 3 a 36 la diferencia es 33 ¿ya? y de 2 de 3 a 7 la diferencia es 4 ¿ya? entonces esto igual es un min heap pero representado diferencialmente y me falta el último lo voy a poner acá del 17 al 25 la diferencia es 8 ¿cierto? y del 17 al 100 la diferencia es 83 83 ¿ya? entonces la idea es que ustedes almacenen diferencialmente los elementos y puedan implementar el heap el min heap ¿ya? ese es el ejercicio ese es el último ejercicio que está propuesto acá ¿ya? el último ejercicio que está propuesto acá y lo voy a ordenar acá porque voy a volver a escribir porque decía max tiene que ser min tiene que ser min ya dice creo un código que reciba en algún momento para hacerlo en un min heap almacén en un min heap ya min heap dice luego modifique las claves de forma diferencial ya ahora aprovechando que siempre los descendientes de x son mayores son mayores 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 si los hijos de x son u y b almacena sus hijos como dijimos eso claro ahí está bien ahí sí está bien porque el padre menos el hijo respectivamente implementa esta diferencialidad comenzando desde la raíz hacia abajo explique con palabras cómo sería posible la extracción y más heap dada esta estructura diferencial ya ya ahí sí ahí estaría arreglado el ejercicio ya bien así que ustedes trabajan en este que está aquí para poder hacer eso obviamente como hice la slide no alcancé a copiar nada José bueno voy a tener que ver el video después José y estar más atento pues ya esa es la idea profe ¿pero hace una consulta? sí sobre el programa que estaba arreglando sí este no 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 el que estaba arreglando el que estaba mal escrito la slide ¿es usted? sí el programa el problema el problema el problema el problema el problema el 4 el 4 el 4 ¿no sería entonces también arreglar que A sub X menos A sub U sería al revés A sub U no no esto estaba bien esto estaba bien porque aquí el padre por eso por eso porque el padre es menor aquí viene que atento está a ver si este el padre este el G ¿porque el negativo? claro tiene toda la razón tiene toda la razón porque aquí bueno que esté atento A sub U menos A sub X A sub B menos A sub X toda la razón muy bien ahí sí ahí sí ya pero eso quiere decir que se entendió ¿cierto? se entendió lo que hay que hacer ¿ya? entonces este es un ejercicio tipo control ¿ya? así que traten de hacer este ejercicio y por supuesto esto que está acá ya yo esto que están planteados acá este Gipson lo hice yo no lo hicieron al final ustedes pero esto que está acá lo tienen que hacer ustedes ¿ya? así que traten de hacerlo si tienen problemas me envían el código y me envían el código y yo le digo ¿qué va más? Rodrigo está pidiendo décimas por estar atento no es su obligación dígame es una consulta es que tengo un problema que no entiendo cómo se recorre el GIP es decir si la I cuando uno recorre en el FOR los valores que va tomando el I ¿cómo se ven en el ¿cómo se llama? en el árbol porque por ejemplo lo digo el ejemplo un arreglo hacia el lado va ascendentemente pues el I vale 1 el I vale 2 y las posiciones pero en el árbol ¿cómo se ven? por ejemplo el I1 es la raíz y 2 sería el hijo izquierdo y el I3 el hijo derecho o eso es lo que me había explicado anteriormente que era de el hijo esto aquí está el árbol este es el 1 y esa es la posición 1 18 los hijos del 1 están en 2 por 1 2 y más 1 3 2 y 3 por ejemplo los hijos del 2 están en en 2 por 2 4 más 1 5 ahí están los dos hijos los hijos del 2 aquí están en 4 y en 5 ya así esa es la forma entonces está en I por 2 y en I por 2 más 1 claro I por 2 y por 2 más 2 por eso nosotros teníamos acá en el código recuerden que cuando encontramos el hijo mayor lo comparamos aquí acá el hijo se duplica ¿cierto? pero acá lo comparamos si el siguiente el más 1 podría ser mayor o no si existía ahí está el doble y acá está el doble más 1 ¿eh? por eso hacíamos eso a profe por ejemplo en el chip que tiene atrás ¿este? en la fotito sí por ejemplo ahí en la posición 6 está el 2 sí ya y que no se no tiene algún error de fuera de rango en caso que yo intente ver si es que eso tiene algún hijo porque ahí compararía claro por supuesto se caería pero por eso acá estamos validando que eso no ocurra usted tiene que asegurarse que eso no ocurra usted no puede salirse del arreglo por eso aquí dice mientras M sea menor o igual a N ¿ya? quiere decir y M es el hijo yo estoy viendo porque si el hijo es menor o igual a N entonces yo comparo ¿ya? ya ya y note que el hijo derecho yo pregunto si el hijo derecho es menor o igual a N porque puede que mi hijo acá por ejemplo el 5 ¿es menor o igual a N? sí o sea el 10 ¿es menor o igual a N? sí pero el 11 no el 11 no existe entonces se me va a caer por eso acá yo pregunto si M más 1 es menor o igual a N ya muchas gracias profe ahora sí estuvimos claros ya eso tienen que quedar esto de los Hippify es una de las estructuras de verdad yo creo que es la más sencilla que veamos en el curso porque en base en arreglo y todo es más sencillo ni siquiera recursividad así que esto tiene que quedar clarito ¿ya? entonces yo les pido que hagan este que está acá y hagan los ejercicios que están hechos ¿ya? vamos a dejar la clase hasta ahí y nos estamos viendo el próximo martes si Dios quiere ¿ya? ¿alguna duda chicos? yo tengo una consulta va a subir el PDF que tiene aquí ¿cierto? el PDF sí sí de hecho lo había subido pero ahora como corregí el problema lo voy a volver a subir ¿ya? está en la semana 11 ya gracias por si un compañero pregunta ¿hasta dónde es el temario de la prueba? a ver déjeme ver déjeme ver el otro punto no ¿hasta dónde es el temario? ya ya tu 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 momentito propuesta recalenderización aquí está ya el control 1 que es el martes 28 de julio ¿ya? entra arreglos estructuras recursividad ordenamiento y listas enlazadas solo hasta listas enlazadas de listas enlazadas inclusive y todo etc o sea pila de cola no entra ni árboles tampoco ni hip tampoco eso voy a poner control 2 ¿ok? eso ya chicos lo voy a poner lo voy a poner en el chat para que lo tengan ahí lo voy a poner en el chat ahí está martes 28 de julio a las 9.50 horas ¿cierto? control 1 arregla estructura recursividad ordenamiento y listas enlazadas ¿ya? la formativa 3 ya tengo una forma revisada y espero revisar mañana la segunda y subirles las notas y sus comentarios bien ya chicos les dejo ¿la notas cuando están? ¿o ya subió? le estoy diciendo eso que tengo la mitad revisada una forma y mañana espero revisar la otra forma que tengo más clases el rato del día y mañana espero subirles las notas ¿ya? eso la formativa 3 ¿ya? ¿ya? ¿alguna otra duda chicos? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? ya bueno les dejo cuídense hágan los ejercicios por favor esa es su obligación contamos que aunque lo hagan para que estén bien preparados para las formativas que vienen y los controles que vienen chau chau ¿lofe? sí es que nosotros tenemos una duda dígame es sobre el trabajo ya ¿qué pasa con el trabajo? es sobre el arreglo en una cola ya vamos a ver la tarea 1 aquí la tengo a menos vamos a compartir de nuevo y aquí está esta rola no la cola ya ¿cuál la duda que tiene? ¿aló? ¿aló? ¿están ahí chicos? ah profe es que la podemos hacer circular pero no sabemos cómo multiplicarla por 2 ah ¿cómo incrementarla? ajá ya miren eso creo que nosotros lo había hicimos un ejercicio así parece pero va con lo siguiente miren a ver cualquier código este es de ordenamiento por ejemplo supongan ustedes que a ver vamos a hacer acá algo ¿ya? supongan ustedes que yo tenga un arreglo in a ya arterisco a es igual a new int de n elementos ¿ya? lo crearon de n elementos y ustedes lo llenan ¿cierto? lo llenamos vamos a llenar acá vamos a llenar y vamos a imprimir el arreglo ¿ya? entonces la voy a poner aquí a es eso y lo vamos a imprimir ¿ya? ese es el arreglo entonces ahora ustedes quieren agregar nuevo elemento al arreglo porque no les cabe y lo quieren duplicar ¿ya? entonces vamos a duplicar a ¿ya? entonces vamos a crear un arreglo auxiliar int aux vamos a llamar aux asterisco es igual a new int de 2 n es el doble ¿cierto? me está siguiendo ¿cierto? sí profe ya entonces ¿qué hago? recorro el arreglo original y copio en aux aux i es igual a a sub i celda a celda es i celda a celda ¿ya? entonces fíjese que ahora tiene un arreglo aux que es del doble y que tiene todos los elementos que tiene a ¿ya? y finalmente usted hace a vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer aquí delete delete a así era ahí es ¿cierto? lo que es delete a y hacemos a igual aux eso ¿se entiende? sí profe eso duplica entonces usted esto que está aquí lo hace en una pequeña función y duplica el arreglo a note que a ahora va a tener la memoria que tiene aux la nueva memoria y eliminó la memoria anterior ¿por qué hay que eliminarla? porque a le hizo un new y acá también hizo un new por tanto tiene que haber un delete tiene que haber el delete a ¿de acuerdo? eso ¿por qué el delete a con corchetes? porque está eliminando un arreglo déjeme chequearlo ¿por qué? sí es con corchetes ¿por qué? a ver por ejemplo acá está la referencia de que siempre yo le he dado que es la de c++.com de que hay un ejemplo si hay un puntero porque hay un puntero y y es vector entonces va con corchete ¿ya? porque si le pongo delete solamente el nombre y el arreglo me va a eliminar solamente el puntero pero yo quiero que elimine todas las celdas ese delicochete es como que elimine todas las celdas que tiene este arreglo ¿ya? eso eso chicos gracias profe ya ¿Kevin Medina está por ahí? ¿o se fue? le dice profe yo tengo una duda con el experimento dentro de un while agregué dos for cada for va agregando dos k y va quitando entero de k medio pero no estoy seguro si exactamente es así ya el experimento dice lo siguiente que dice esto vamos a cerrar dice lo siguiente dice que el experimento vamos a ir encolando dos k elementos y después eliminar k medio hasta que completemos genes ¿ya? por tanto a veces aquí no es necesario ingresar los dos k sino que a lo mejor me faltan poquitas poquitos nodos para completar lo n pero acá dice ingrese dos k pero dice que solamente hasta que complete n ¿ya? por tanto dice va a tener que tener ¿cierto? tener algo como usted dice podríamos tener por ejemplo un while ¿cierto? mientras mi i que se yo sea menor que n entonces vamos a iterar ¿ya? y tú tienes dos for ¿cierto? tú tienes un for para el primer for es el for que se yo o j ¿cierto? igual uno mientras el j sea menor que dos k ¿cierto? dos k y aquí te falta un an y a su vez i más j i más j sea menor que n punto y coma j más más es el primero y ahí haces el en que ¿cierto? que haces el en que en que ya entonces como no llegaste a n porque salió del for no llegó al n tú preguntas acá if i más j es mayor no es igual a n entonces haces un break sale del primer for y el segundo es para el de quewe ¿cierto? si no saliste en ese for entonces viene el de quewe haces de j hasta hasta medios y aquí no necesitas preguntar nada ya porque ahora va a eliminarse la meta y haces de quewe una pregunta si el break corta hasta el break sale sale del primer loop en el que está en este caso el for no hay un loop ¿cierto? si y el for también es un loop pero el break no está dentro del for está dentro del why ok ¿ya? sale del primer loop ok si entonces este break va a salir de ese why ¿ya? profe entonces lo que había lo que hay que llegar a hacer en esa parte es cuando tenga el valor de n es que yo profe tenía entendido o según lo que había leído era que había que hacer primero determinar cuánto valía el valor de cabo y claro pues agregarle dos o sea agregarle el doble y después eliminar la mitad y después de que huele a mitad y volver ahí recién a comparar pero ahora con eso me quedo claro porque hay que comparar si es que le agrego el doble y se consiguió el valor de n que va a salir pero si no lo elimino claro o sea hay que preguntar en las dos cosas en el de que huele y en el en que huele no solamente en el en que huele porque el de que huele elimina solamente en el de que huele elimina la mitad de lo que existe no tiene nada que preguntar pero en el en que huele si tienes que preguntar si es que ha llegado a n o no ¿se entiende? sí 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 un poco eso eso porque aquí dice a ver una vez completados los n ítems vacíe el de que huele entonces cuando llega a n ítems ahí hace el de que huele todo pero mientras no llegas a n tú tienes que seguir eso ¿y cuándo se va a cumplir el n? solamente en la inserción en la eliminación no se va a cumplir n porque yo tengo parto de un elemento y voy a ir agregando cuando yo agrego agrego de uno 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 aunque agregue dos K pero voy agregando de uno en uno llego a n bien terminé listo y me olvido de todo y me voy al paso tres ¿no? profe es que entonces creo que tome mal esa parte es que yo lo pensaba de la siguiente manera profe voy a tomar primero K igual a 1 si como no sé quiero llegar hasta K igual a 4 lo que va a pasar va a ser que K va a valer el doble del anterior ¿no? si es que claro es que claro después va colesando K porque se van agregando nuevos elementos aquí y ahora K es igual a N más ¿cierto? más dos veces K y menos K medio ese sería el nuevo valor de K para la siguiente iteración ¿se entiende? sí espera un poquito Kevin ¿qué haces claro? ok ok bien ya profe ya profe estamos chicos les dejo que les veis bien tengan buena semana nos vemos el próximo martes si Dios quiere chau chau no 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 no